Cuando yo fui presidenta de DIF y que, pues lástima que ahorita que me doy cuenta estaba esa unidad médica en servicios públicos que no sirve para nada. El mastógrafo que era en aquel tiempo, era el único que había en Altamira, nunca se sacó ni se le dio mantenimiento ni se usó y que ahora, pues ahí está, pero no sirve ni tiene ningún caso arreglarlo. Ya tiene más de 10 años ese mastógrafo que no se le dio ninguna función en las siguientes administraciones que siguieron cuando nosotros lo dejamos y eso no puede estar pasando. Ahorita era para que hubiera dos o más mastógrafos para darle el beneficio a la gente y a las familias que lo necesiten y más unidades médicas. Esa unidad médica que se dejó completa era para que anduviera en todo el municipio, en todos los ejidos y comunidades de Altamira. Altamira 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 Gracias.